Bueno, bueno, chiquitillos, si queréis haceros con esos juegos que tanto estáis deseando, lo más baratos posibles, ya sabéis dónde podéis conseguirlos. Y encima son nuestros patrocinadores. Tenéis el link en la descripción de este vídeo. Chicos, ya sabéis que los vídeos de Merluso me encantan. De hecho, hemos traído varios de ellos al canal. Su visión del mundillo de los videojuegos con ese toquecito de humor que siempre tiene es súper guay, súper interesante. Y, precisamente, justo ahora, acaba de subir esto que estáis viendo. La belleza oculta de Elden Ring. Ojito, cuidado, que este juego sigue teniendo cositas que mostrarnos, cositas con las que sorprendernos. Muchísimos de vosotros me habéis pedido que, por favor, tenía que subir este vídeo al canal, por lo que vamos a darle cañita y vamos a ver qué es eso que oculta Elden Ring que todavía no conocemos. Le damos al play, al lío. Por cierto, obviamente, resta decir que tendréis el canal de Merluso aquí en la descripción del vídeo para que os paséis y le dais todo ese amor que tenéis en vuestro interior. Dicho esto, al lío. Elden Ring es uno de los juegos más bellos que he jugado en mi vida. Pero esa belleza está tan puñeteramente escondida que la hace más especial aún si cabe. Desde sus escenarios a su lore, cuanto más juegas, más descubres. Hasta el punto de que lo que al principio te parecía una historia liosa y barata, se acaba convirtiendo en una de las narrativas más impresionantes de los videojuegos. Y traspasarme Elden Ring tres veces, es mi deber daros la chapa con esto. Antes de que salga el DLC de Shadow of the Airtree y pierda la cabeza luchando contra Malini a duales o algo así. Es hora de analizar la belleza oculta de Elden Ring. ¡Ojo, ojo, ojito! ¡Qué intro más interesante! Bueno, voy a hacer una pausa, ya sabéis, yo de mis pausas, lo siento, pero tengo que comentar una cosa importante. Tengo que comentar una cosa realmente relevante. Mirad, en cuanto al tema de lo que oculta Elden Ring, sí es cierto que ocultará varias cosas interesantísimas que veremos en este vídeo. Pero, de primeras en cuanto a escenarios, por lo menos, yo creo que no es el caso. Además sales al Necrolimbo, ya veis, esa llanura tan maravillosa, el castillo del otro mentoso de fondo a la izquierda, el gran árbol aureo que está regando básicamente con su luz todas las tierras intermedias. Yo creo que aquí Elden Ring no se corta un pelo para regalarte los ojos, ¿verdad que no? Ahora, una cosa sí que voy a decir, y vais a flipar, pero el tema de su historia, el tema de su lore, me da pena. Os explico, me da pena porque al final sé que muchísimos jugadores se la van a perder esa historia, por lo oculta que está. Ya sabéis, al fin y al cabo, somos nosotros quienes tenemos que trabajar dentro del juego para leer todos los diálogos, leer todas las descripciones, hacer nuestras teorías, enlazar varios puntos de cada historia, de cada personaje. Es una historia aparte muy, muy, muy enrevesada. Marika Radagon, ya sabéis. Así que me da mucha pena el hecho de eso de que normalmente los jugadores que jueguen a este título van a omitir completamente la historia que tiene, por lo oculta que está. Siendo una de las mejores historias de toda la saga. Os diría que para mí está en el top 3, ¿eh? Bloodborne estaría el primero sin duda, pero Elden Ring estaría por ahí, por ahí. Sí, efectivamente. Es una historia que me encanta, realmente. Pero claro, Miyazaki y su forma de hacer o de contar esta clase, ¿no? De lore. Y, por un lado, me encanta en este tipo de saga que siga siendo así porque es diferente, porque me gusta eso de indagar yo por mi cuenta, pero como digo, me da pena por la cantidad de jugadores que no quieren esforzarse en esto y directamente la van a omitir. Y se van a perder una auténtica maravilla de lore. Sí, me gusta esto en este juego o en esta saga. Eso no quiere decir que en el resto de videojuegos prefiera las historias más convencionales, ¿vale? Que te las cuenten de primera mano, con información, ¿vale? Una cosa no quita a la otra. Pero en Elden Ring me encanta que el lore esté oculto, pero me da pena por la cantidad de jugadores que no lo van a poder saborear. Eso es cierto. Ojo de la bestia, ojo de yellow, ojo cuidado. Para tratar el tema de este vídeo vamos a tener que entrar en detalles sobre el mundo y algunos personajes de Elden Ring. Así que habrá spoilers de temas, áreas y diálogos. Aunque, bueno, esto es Elden Ring. No es que te fueses a enterar de todas formas. El de ese no ha salido todavía, así que hay muchos aspectos del lore que intuimos, pero que no sabemos a ciencia cierta. Es bastante abstracto, así que vamos a ello. Más adelante trataremos su mundo y sus personajes, pero la belleza oculta de Elden Ring empieza con su historia. El simple motivo por el que estamos aquí ya es un misterio. Por eso, os voy a contar lo necesario para entender todo lo que ocurre antes del primer minuto de gameplay. Y cómo es una de las historias más bonitas y cataclísmicas que he visto en mi vida. Los eventos de Elden Ring parecen desencadenados por mortales y sus ambiciones, pero en realidad son obra de deidades exteriores. No sabemos si dioses o fuerzas de la naturaleza son poderosos entes indescifrables que nunca llegamos a ver, pero que compiten entre ellos para imponer su influencia en las tierras intermedias. Por ejemplo, la luna, la cual parece bastante pacífica. Pero conoceremos la historia del maestro Azur, uno de los pocos con el conocimiento para vislumbrar la corriente primitiva del cosmos. Pero que al hacerlo, solo vio oscuridad. Y terror. Y mira cómo quedó. De lo cual quedó hechizado y temeroso del abismo. Señor. Sí, señor. Qué bien contado, ¿eh? Empieza muy bien, Merluso. Muy bien. Sí, señor. Mientras que otras deidades buscan cosas mucho más siniestras, como las llamas frenéticas. Y el caos. Como ya se llama. Es abrimos. Guau. Pero la más poderosa de estas entidades es conocida como la Gran Voluntad. Aseones envió una estrella dorada a nuestro mundo que contenía el anillo de Elden. Sí. El Elden Ring. Este artefacto es la manifestación física del orden. No solo es una especie de tabla de los 10 mandamientos, y un artefacto de poder absoluto que conecta a su portador con la Gran Voluntad, sino que el propio anillo dicta la naturaleza de nuestro mundo. Por ejemplo, la luz que baña a las tierras intermedias no proviene del sol, porque si os fijáis, no hay ningún sol en el cielo. La luz proviene del... Sí que hay sol. Sí que hay sol, ¿vale? Las tierras de Elden Ring. Lo que pasa es que está opacado por la brillantez del árbol aureo. De hecho, es curioso porque la luna parece ser un ente, el árbol aureo otro, como que lo manejan dos divinidades, y el sol parece que no tiene una divinidad, un dios enlazado. Es raro, ¿verdad? Del sol solamente se habla un poco con Miquela, aquel sol que querían hacer el eclipse, poco más. Pero no se habla directamente de él, no es importante. Curiosísimo, pero sí que hay un sol, se puede ver. Gigantesco árbol aureo, uno de los pilares de la fe por la Gran Voluntad, que alberga el anillo de Elden. La sabía que produce son como joyas, y hacen crecer la vida allá donde caigan. Su gracia literalmente ilumina a sus creaciones y les acompaña como guía en sus vidas. Suena perfecto, algo que merece la pena ser defendido incluso. Hasta que descubrimos que el árbol aureo es en verdad un parásito. La Gran Voluntad no le regaló sentido a las tierras intermedias con su intervención. Antes de su llegada ya había vida inteligente e incluso otras deidades en este mundo. La Gran Voluntad no vino para crear o liberar, vino para conquistar. Si os hacéis una build de fe, lo cual os recomiendo, veréis que una rama de encantamiento son los aspectos del crisol. Estos poderes nos confieren un aspecto animal en nuestros ataques, y son lo poco que queda del orden primigenio antes de la llegada de la Gran Voluntad. Antes de la historia existía un crisol, un nudo en el que toda la vida existía fusionada. Una amalgama de plumas, cuernos, escamas y piel, que al igual que el anillo de Elden y su árbol aureo ahora, le daba un origen y un orden a la vida sintiente de las tierras intermedias. Se especula que este crisol estaba custodiado por un gigantesco árbol antiguo, el cual podemos encontrar en descomposición bajo el árbol aureo. A ver, a ver, a ver, una cosita, simple anotación, ¿vale? No voy a meterme mucho en el terreno del lore para corregir a Merluso, porque ya sabéis, tenéis menos de play y tampoco quiero daros la murga en este vídeo, pero cositas importantes simplemente. Todo parece indicar que realmente la era post-crisol, o en ese momento en el que el crisol empieza a soltar a la vida salvaje, ¿vale? La vida de las bestias, la Gran Voluntad ya se fija, la Gran Voluntad ya lanza esa bestia del círculo con ese primer círculo de Elden, ya sabéis, el que tenemos donde combatimos contra Maliketh, y a partir de ahí elige a Placidus Axe como ese señor del círculo, etcétera, 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 ¿vale? ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre? Que ya aquí la Gran Voluntad estaba intentando influir en las tierras intermedias, controlarlas, lo que pasa es que más adelante, pues, escoge a Marika porque quiere hacer que evolucione todo, quiere hacer que todo se vuelva más civilizado, más inteligente al fin y al cabo, y las bestias pasan a un segundo plano, igual que aquellos tocados por el crisol, los augurios y demás. Así que, tened en cuenta esto, todo parece indicar que el crisol se convierte en este primer gran árbol, evoluciona, va evolucionando también y al final acaba convirtiéndose en el árbol aureo, que nosotros luego ya vemos dentro de las tierras intermedias, tenedlo muy en cuenta, ¿vale? Por eso se considera que la Gran Voluntad parasitó el poder de esta fuerza primigenia para construir su nuevo orden, el cual aparenta ser definitivo y perfecto, cuando en realidad aún quedan pistas de su crimen. Eso explicaría por qué a día de hoy muchos seres siguen naciendo con aspectos del crisol, los augurios son personas malformadas con cuernos, los bastardos son mezclas entre personas, reptiles y aves, y los llaman bastardos. La sociedad bajo el mandato totalitario de la Gran Voluntad repudia a estos seres y a cualquier otra facción que se oponga a su orden perfecto. Obviamente, ante la fuente del poder ilimitado, nos faltaron personas ansiosas por controlarlo. La organización humana que se forma en torno al anillo está protagonizada por la reina Marika. No sabemos con exactitud ni cuándo ni por qué, pero Marika fue elegida por la Gran Voluntad para actuar como basal de su poder. No solo porta el anillo de Elden, incluso dentro de sí, sino que además esto le confiere la inmortalidad y unos poderes a la altura. Es lo que Jesús a Dios o algo parecido. Esto es... ¡Ahí está la clave! Es que muchísima gente me pregunta, oye, Acre, ¿pero por qué tratas a Marika como diosa y a la Gran Voluntad también? Pero si son diferentes, ¿no? Si realmente Marika está a expensas de la Gran Voluntad. Pues precisamente porque aquí podemos hacer el símil con la religión cristiana, donde tenemos a Dios y a Jesucristo. El Dios es la Tierra. No son el mismo ente, ¿no? Pero los dos tienen esa divinidad, pues básicamente igual. Que tenganlo muy en cuenta, ¿vale? Una desgracia para el mundo, Marika tenía sus propios planes. En algún punto de su reinado, quitó la runa de la muerte del anillo y se la dio a su vasallo Maliketh para que la custodiase y la usase como arma. ¡Oh, sí! ¡Ven, mi playa de la muerte! Lo que la desprotegió a la runa de la muerte. Porque seguramente... ¡Ja, ja, ja! ¡Este personaje! ...bajo el anillo de Elden modificado, la gente no muere. Por eso la mayoría de humanos que nos encontramos en las tierras intermedias está decrépita y podrida, porque no hay muerte. Al menos una definitiva. Cuando una persona fallecía, se le enterraba cerca de las raíces del árbol aureo, el cual absorbía sus cuerpos y almas para posteriormente renacerlos en una nueva vida. Todo tiene que volver al árbol aureo, pues todos somos uno. Todo confluye. A menos que esto sea una inconveniencia para Maliketh y sus ambiciones, porque en ese caso ibas a recibir la muerte de verdad. La muerte destinada. La de Maliketh. La definitiva. La que no hay vuelta de hoja. La orden dorada surge como la corriente, tanto filosófica como religiosa, de los defensores de este orden. Es la escuela de pensamiento que justifica a la civilización sobre estos principios. Una civilización capaz de levantar ciudades y construcciones maravillosas, pero expansiva y hostil. Cualquier cosa que fuese ajena a este orden arbitrario debía ser eliminado. Por ello, se libraron incontables guerras contra otras facciones, los gigantes del norte y su dios de la llama, la realeza cariana y su adoración a la luna, y cualquier forma de vida ajena al árbol aureo. Los bastardos eran esclavizados, y los recién nacidos que presentaban aspectos del crisol eran lanzados a las cloacas de la capital. Una edad de conflictos e intolerancia que acabó con un poder absoluto para la gran voluntad. Durante esta época, Marika tuvo muchos hijos que heredaron su divinidad, semidioses, inmortales, que crecieron con todas las atenciones, privilegios y entrenamiento que uno podría tener en este mundo. Así surgieron campeones como la invicta Malenia, el general Radan o Raiqar, que, bueno, tiene tela lo suyo. A ver, técnicamente, vamos a ponernos un poquito exquisitos y pedantes, pero pedantes a nivel dios. Técnicamente, Radan y Raiqar no son hijos de Marika, son hijos de Radagon y Renala, pero claro, Radagon es Marika, así que... Tú sabes, tú sabes lo que te quiero decir con esto. Literalmente no son niños, no son hijos de Marika, pero sí, así que está bien dicho, ¿no? Está bien dicho. ¿Qué vamos a hacer? Raiqar, pues ahí está, serpentinamente hablando. ¡Ay! ¡Guau, guau! Pero algo cambió. En algún punto, Marika descubrió algo dentro de la gran voluntad que le hizo destruirlo todo. No sabemos el qué, ni por qué la elegida, el más alto símbolo de la causa, decidió poner fin a todo lo que se había construido. Pero una vez superados todos los desafíos en el campo de batalla, Marika desterró a los que lo hicieron posible. Los soldados que lucharon las guerras por la gran voluntad fueron privados de su gracia, básicamente excomulgados, y expulsados de las tierras intermedias. La intención era que viviesen y luchasen en penuria eterna en tierras lejanas, que se recrudeciesen para lo que está por venir, y así estar preparados cuando Marika los necesite una última vez. Siguiendo este periodo de inestabilidad, Rani, una de las hijas semidiosas, consiguió robar un fragmento de la runa de muerte custodiada por Maliketh, sin perder tiempo, en un momento... Ya digo que este plan ha sido orquestado por Marika, por encima incluso de Rani, o conjunto a Rani, también os lo digo. También, como acaba de comentar nuestro amigo Merluso, sí, Marika despojó de la gracia divina a Godfrey y a sus guerreros, entre ellos los sin luz, que posteriormente sus descendientes seríamos nosotros, así que también somos sin luz, tristemente. Para cuando llegase el momento, Marika, nos llamase de nuevo a las tierras intermedias. Nos llama Marika realmente, para cumplir su misión, la misión que ella tiene pendiente, ya sabéis. Lo que se conocería como la noche de los cuchillos negros, un grupo de asesinos invisibles usó el artefacto para dar muerte a Godwin el Dorado, otro de los hijos de Marika, y uno de los más queridos por la dinastía. La primera muerte registrada de un ser que albergase la divinidad, ante lo que Marika, su madre, destruyó el anillo de Elden. No sabemos si en un arrebato por la pérdida de su hijo, o como parte de un plan mayor, Marika rompió el orden de todas las cosas en pedazos, lo que desató el fin de los tiempos. La gran voluntad le hizo pagar por su crimen, por lo que fue encerrada dentro del árbol aureo y crucificada en una runa del anillo, mientras que todos sus descendientes se sumían en la guerra. Los semidioses movilizaron sus ejércitos para llenar el vacío de poder, conseguir los fragmentos para recomponer el anillo, y convertirse así en los nuevos reyes de las tierras intermedias. Pero para conseguirlo, no les bastaba con ejércitos mortales, pues muchos comulgaron con deidades blasfemas, como Rhaikard, que se dio de comer a la serpiente de Moradioses, Mog y la madre sin forma, con su sangre corrupta, o Malenia, que padece el dios de la podredumbre, como si fuese una enfermedad que no parará hasta comérsela. Ante este conflicto del fin de los tiempos, los sin luz son llamados una vez más a su tierra. Con este, o sea, con matices, pero lo está contando de lujo Merluso, con matices, al fin y al cabo ya sabéis, tenemos aquí mucha especulación, teorías, cada uno con su historia, pero lo está contando de lujo el tío, se ha enterado muy bien de la historia. Como ordenó la profecía de Marika, para enfrentarse a los ambiciosos y desentrañar el misterio, hasta que el más valeroso de todos se convierta en señor del anillo. Se estima que nuestro momento en esta historia se sitúa unos 5.000 años después de la fractura, así que antes de nuestro tiempo, incontables sin luz han intentado abatir a todos los enemigos que se interponen entre nosotros y el trono de Leyndel. Ninguno lo ha conseguido. Bueno, lo han intentado, Lo curioso es que todos estos son eventos que no vemos. En ningún momento vemos al Crisol en su estado original, ni una época previa a la Gran Voluntad, ni siquiera la llegada de esta a las tierras intermedias, ni las guerras que se libraron en su nombre. En la cinemática de la introducción nos muestran con diapositivas lo más básico para entender a grandes rasgos cuál es nuestro objetivo final. Pero nada más. Simplemente ha pasado tanto tiempo que la historia está muy erosionada. No queda nadie para contarte todo esto. Es más bien la tradición de tu pueblo. Pero eso no impide que podamos descubrirla al completo. Si a lo largo de tu aventura estás atento y unas los puntos, podrás ir reconstruyendo los hechos poco a poco. Con una línea de diálogo, con una descripción de un objeto, con un enemigo en una zona del mapa en la que no debería estar. Es curioso porque de este personaje se ha hablado muchísimo. Este es el caballero de Leyndel, que está cerca del Liceo Cariano, y es el que te dropea creo que el libro del ocultismo dragón, de la Comunión Dragontina, para que nuestro amigo Meriel, por ejemplo, nos venda esos encantamientos de dragón, el rayo de dragón y demás. Mucho se ha especulado sobre este soldadito, y nunca se llega a ninguna teoría medianamente aceptable. que si está aquí porque él viene de las guerras contra Liurnia y quedó, digamos, vagando, simplemente. Que si está aquí como para intentar ayudar a Dee contra el barquero tibial, que lo tenemos aquí al lado. No se sabe muy bien, está como que puesto aquí de una forma totalmente antinatural, pero nada. Mira que se ha examinado con lupa todo su entorno. Mil especulaciones, pero ninguna sujeta a absolutamente nada. Es curioso, pero es así. O con un misterio escondido al final de una cueva. La belleza de Elden Ring no está solo en la impresionante historia de fe, traición y superación que cuenta, sino en cómo consiguen contarla de manera indirecta. Puedes descubrir un lore tan extenso y detallado como para llenar cientos de páginas de análisis y especulaciones. Pero estos misterios los debes destapar tú como jugador, explorando el mundo del juego, pensando y prestando atención. Es básicamente arqueología digital. No tienes un texto en la cara diciéndote a dónde ir. Descubres estas cosas jugando al videojuego. Por eso creo que lo más impactante de la belleza de Elden Ring es la de su mundo. Es hora de jugar a Elden Ring. No hace falta que os diga que Elden Ring es un juego muy bonito. Cualquiera que tenga ojos en la cara coincidirá conmigo, pero su belleza está en cómo oculta a simple vista todo lo que necesitamos para entender su historia. Oh, a ver. Ah, entonces es diferente de lo que he comentado al principio, ¿vale? Te muestra una parte muy preciosa. A veces es muy literal, como los homenajes a los caídos en la Guerra de la Fractura, en la que el juego nos dice qué ejércitos lucharon ahí y con qué objetivo. Pero normalmente es algo como esto. Precioso, ¿veis? Castillo de lo tormentoso. Árbol aureo. Estas son las vistas que te encuentras al salir de la catacumba del tutorial. Sin duda, hay bastante que explorar, pero poco sabes de la historia que esconde todo esto. Sé que no lo parece, pero ahora mismo hay frente a ti pistas narrativas que te llevarán hasta 6 jefes principales del juego en 3 zonas del mapa que no alcanzas ni a ver. Aunque acaso práctico, solo estás en una bonita pradera. Y me vais a perdonar la pedantería, pero este juego es literalmente un cuadro del romanticismo. Esta corriente artística de principios del 1800 estaba protagonizada por el redescubrimiento de la naturaleza. Sus pintores buscaban transmitir emociones intensas a través de sus obras, centrándose en las experiencias humanas, ya fueran trágicas, heroicas o melancólicas. Buscaban representar lo que produce admiración y temor al mismo tiempo, con escenas grandiosas pero inquietantes. Lo cierto, es que podría estar definiendo a Elden Ring con estas palabras. No faltan ejemplos. La ruina de Eldena. ¡Ojo! 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 ¡La inspiración! El Pandemonium. Mansión del volcán. ¡Dios! ¡Ya ves! ¡Ya ves! ¡Ya ves! La badía del Robledal. ¡Maravillosa! ¡Dios! ¡Es verdad, Dios! Miyazaki y sus inspiraciones. Es, 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 Dios. Acueducto cerca de Roma. Lo ves nada más comenzar la aventura. Ahí lo tienes. Es que, 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 joder. El incendio de Roma. Me recuerda también a la masonera del volcán. Claro, claro. La balsa de la medusa. Del árbol aureo, ¿no? Ay, no. Ah, pues esto. Yo pensaba que era donde la... Ni siquiera hacen falta escenarios parecidos en el juego. Me dices que esto es un arte conceptual de una zona del DLC y me lo creo. Total. Total. Dos hombres contemplando el atardecer en el gran día de la ira. Elden Ring no tiene gráficos punteros, pero cada fotograma es un cuadro. Total. Pero volvemos al inicio del juego. ¿Qué vemos? Joder, joder. Si es que al final efectivamente le va como anillo al dedo. Anillo al dedo, ¿lo pilláis? Este título a este vídeo, la belleza oculta de Elden Ring. Una belleza que no ves a primera vista en este sentido. Es decir, que al final tienes tú que ver de tu parte, pararte un poco, quitarte de en medio ese pensamiento, esa corriente de jugador típico que tenemos hoy en día de todo rápido, todo hacia adelante, matamos y continuamos y ya está sin prestar atención a nuestro entorno y cuando te paras y prestas atención en este juego descubres la auténtica maravilla que es. Es decir, ahora mismo aquí en estos 30 segundos de este vídeo que acabo de ver me acabo de enamorar mucho más de Elden Ring de lo que ya estaba enamorado antes de comenzar a ver el vídeo. Es maravilloso las inspiraciones, la belleza que tiene consigo esas inspiraciones. Vamos a seguir, vamos a seguir porque culete hecho Pepsi-Cola ahora mismo, pero totalmente. En primer lugar, una hoguera que con su gracia nos indica el camino a seguir para convertirnos en el señor del anillo. Frente a ella, una especie de médico de campo con una máscara siniestra. El tipo nos da buenos consejos y parece animarnos a que le demos muerte a nuestros enemigos, pero hay algo que no cuadra. No parece trigo limpio, pero tampoco es que podamos saber mucho más de él en este punto. El juego nos está diciendo que deberemos volver aquí en un futuro para ver qué quiere. Si seguimos el camino, nos cruzaremos con un caballero de la orden de la Big Mac con 6 metros de eslora. Simplemente no tenemos ninguna oportunidad contra él. Parece que el juego nos quiere dar un mensaje, que es que el progreso de este juego no es del todo lineal y vamos a tener que morir mucho para llegar a la meta. Pero al final del camino, encontraremos una iglesia erosionada por el tiempo, donde podremos descansar en una gracia y comprarle un comerciante ambulante. El juego nos está diciendo que al final de todo desafío o exploración hay recompensa. De esta manera, el mundo del juego nos explica, a caso práctico, cómo funciona el gameplay, pero esto quizá nos distrae de que hay fragmentos de edificios blancos con detallados grabados por todas partes. No tiene mucho sentido. Acabamos de salir de una construcción humana y hemos visto cómo se mantiene tras todo este tiempo. No, estos bloques no son restos de un edificio que había aquí. Se han caído del cielo. Farum Azula, todo tiene un sentido. Si recogemos un fragmento de ruina de los que hay tirados a pares cerca de estos bloques, veremos cómo la descripción nos lo confirma. Esto, junto a otros detalles que iremos descubriendo a lo largo del tiempo, nos llevarán a Farum Azula, una ciudad suspendida en el aire al margen del tiempo. La primera vez que jugué a Elden Ring di por sentado que eran ruinas de la vida de antaño. No reparen que el juego me estaba anticipando una de sus últimas zonas. Porque si te fijas, cada estructura cuenta una historia muy profunda para el ojo atento. Cada pieza, en cada sitio, significa algo y anticipa algo mucho mayor. Lo mismo ocurre al fondo del paisaje inicial, el enorme castillo de velo tormentoso donde habita un semidios, Godric el Injertado, portador de un fragmento del anillo de Elden. Ese fragmento debe ser nuestro. Pero antes de poder enfrentarnos con él, debemos despejar su fortaleza, la cual parece haber sido dañada por la guerra. Está claro que sus hombres la mantienen operativa, en mejores condiciones que el resto de construcciones que hemos visto. Pero parece que algunos daños son irreparables. Si lo miramos de cerca, vemos como las mellas en los muros parecen estar quemadas o manchadas con una ponzoña negra. Sin tener en cuenta los pinchos que hay por todas partes, es como si una rosa negra hubiese atacado el castillo. Esta fortaleza parece la papa que te olvidaste en la despensa hace tres meses. Parece que está pudriéndose desde dentro. Si exploramos esta gigantesca dungeon a fondo, veremos que en las profundidades se encuentra la causa. Se que suena raro, pero este es Godwin el Dorado. El semidios asesinado por el fragmento de la runa de la muerte en la noche de los cuchillos negros. El ataque le dio muerte a su alma, pero no a su cuerpo, el cual ha degenerado en esta criatura horrenda. Al no poder ser reabsorbido por el árbol aureo para darle nueva vida, Godwin vive en la muerte. Es más, de alguna manera, su condición ha creado una especie de plaga, una nueva forma de muerte ajena al anillo que se expande por el subsuelo corrompiendo el descanso de los que ya no están. Ahora, cada vez que veas esos pinchos, las moscas o la nube negra que acompañan a la plaga, sabrás que la influencia de Godwin o quien sea que controle su cuerpo está presente. Pero, ¿por qué atacó a esta criatura el castillo de velo tormentoso? Parece que le dieron muerte. Está medio camino de una seta y un gusano. ¿Es realmente Godwin? Son preguntas que no te hubieras hecho si no te hubieras fijado en que hay pinchos en las heridas del castillo. Este proceso se repite constantemente. El juego te deja caer los eventos que tuvieron lugar ahí. Te explica por qué las cosas son como son y te adelanta acontecimientos futuros constantemente. Lo cual se repite una vez superemos el castillo donde tendremos una de las vistas que más recordaremos en nuestro viaje. Diurnia de los likes Una cosa que quiero aclarar aquí para toda aquella gente y va dirigido únicamente a aquella gente que la entiendo también que dice joder pero es que yo no quiero en un videojuego tener que estar atento a cada detalle que no se me pase una zona o un castillo en el que de repente tenga una lanza clavada en un muro y tenga yo que imaginarme que esa lanza es por algún motivo y más adelante después de 15 o 20 horas descubra o tenga que enterarme así casi por de sorpresa que esa lanza fue de un caballero muy importante hijo de un dios de no sé qué que en una gran batalla lanzó la lanza mató al malo de turno y se quedó clavada en el castillo. Eso es una cosa que a mí al final me saca un poco de contexto y me hace perderme la historia. Entiendo a esa gente pero a esa gente le diría también entender que hay muchos a los que nos gusta esto a los que nos encanta este tipo de historia contada de esta forma donde el mapeado nos muestra un carromato por ejemplo con una bandera con unas espadas tiradas en el suelo y eso tiene importancia y es relevante no es mero decorado no es un mero escrito y puesto y ya está no tiene una cosa que contarnos y la tenemos que enlazar con lo que vendrá más adelante con un diálogo de un personaje o con la descripción de un objeto de un arma lo que sea y entonces cobrará sentido que ahí en ese punto pasó algo realmente importante eso eso a mí me flipa como a mí a muchísima gente el hecho de descubrir ostras que aquí pasó esto y tú no lo ves directamente tú no vives tú no tienes una cinemática de repente que te salga que te exponga pues aquí pasó esto una batalla súper épica y la estás viendo la estás viviendo no no pasó nada es como llegar a a Kaelid por ejemplo ¿vale? y os hago este ejemplo porque es maravilloso el ejemplo en el que el trailer del juego ya visteis el trailer en uno de los primeros trailers del Den Ring nos muestra la batalla de Malenia contra Radan nos muestra segundo de esa batalla simplemente cuando Radan al final le corta el brazo le parte mejor que el brazo la prótesis Malenia rompe la aguja y libera la flor de Aeonia cuando nosotros llegamos al juego y descubrimos Kaelid descubrimos la flor de Aeonia ya está totalmente seca ya no tiene nada de esplendor de lo que tuvo en su día ¿vale? Radan ya lo encontramos destrozado en una llanura pero la zona de Kaelid ya está en la ruina también ¿no? corrompida totalmente por la putrefacción tú cuando te fijas ves la flor de Aeonia vas pasando y la ves ves que está ahí una especie de espiral seca de una especie de troncos ¿no? así secos y si no caes si no estás atento a lo que el mapa te está diciendo pues una zona y hasta que pasas por ella muy rojo todo el típico lago de putrefacción pasas de ya está no hay ningún problema ahora si estás atento descubres que esa flor ya seca o esos troncos así retorcidos secos fue la antigua flor de Aeonia la que provocó Malenia y la que provocó realmente la devastación en su en su contexto de Kaelid y te flipas y tú realmente cuando llegas a Kaelid y ves eso y te das cuenta de lo que es estás viendo simplemente troncos secos pero tú te imaginas lo que allí pasó y te entra una cosita como digo por el culete que dices Dios que maravilla que pedazo de juego porque tú te estás imaginando lo que allí pasó el poder de la imaginación en este juego es maravilloso y me encanta también por eso digo entiendo a la gente que necesite de cinemática continuamente para explicarle todo lo que pasó en cierta zona y también para ponerse en contexto para vivirlo pero también hay mucha gente como yo en la que en este tipo de juego sí que le encanta el hecho de imaginarse lo que allí pasó viendo simplemente un edificio unas armas en un sitio o un enemigo muerto que ni siquiera hace nada en una esquina y de repente te das cuenta de que ese enemigo lo mató un personajazo de la leche en una batalla cruenta y que le plantó cara y que tal maravilloso maravilloso de verdad literalmente un cuadro del romanticismo es aquí donde lo que pensábamos que eran tres cuartos del juego en verdad era tan solo el comienzo la academia de raya lucaria las ciudades eternas la mansión del volcán es un juego que parece que nunca se acaba aunque si volvemos a la primera vez que vimos las tierras intermedias descubriremos que el final de todo estaba a simple vista desde el minuto uno esa montaña del fondo es la forja de los gigantes el lugar donde se custodia la única llama que puede quemar el árbol aureo una vez cometamos ese pecado capital podremos entrar en él enfrentarnos a marica o a lo que sea que nos depare la gran voluntad y ocupar nuestro legítimo trono como señores de elden pero eso está a 90 horas de gameplay de ti 90 horas de exploración misterio y combate sin embargo la belleza de elden ring no termina ahí también la encuentro en sus personajes verás atentos los responsables de toda esta debacle llevan milenios desaparecidos marica sigue encerrada la traicionera Rani sigue en paradero desconocido tras la noche de los cuchillos negros Radam perdió la cabeza tras la guerra y ahora es poco más que un animal y así con todas las figuras destacadas de esta historia pero en un mundo de fe ciega renacimientos eternos y voluntad absoluta nadie abandona su puesto los soldados siguen defendiendo sus posiciones y los que han perdido la cabeza tras una eternidad de miseria responden a sus instintos más salvajes sin dudarlo todos tienen una determinación férrea bien nacida del deber o de la locura pero la tienen aquellos que conservan la cabeza tienen una actitud amarga y resignada ante la infinidad de penurias que han vivido y las que saben que les quedan por vivir pero aún así siguen decididos pues saben que algo merecedor habrá al final del túnel como el maestro Hugh que a pesar de vivir como prisionero obligado a forjar para los hindúes lo hace con ganas los personajes de este juego están en un espectro que va desde el deber a la locura pero todos esconden una gran historia detrás por ejemplo que hay de los dos primeros personajes que te cruzas en tus aventuras el médico de campo y el caballero chetado el médico de campo llamado Barret resulta ser un cazatalentos para la dinastía de Moj uno de los hijos semidioses de Marika que fue repudiado por su aspecto del crisol y que ha hecho un pacto tenebroso con la madre sin forma una deidad exterior que proyecta su poder destructivo a través de la sangre corrupta un nuevo orden cruel y depravado Barret que a posteriori podremos ver como se delata con su túnica de carnicero te pone a prueba te anima a que liquides a todos los semidioses que custodian los fragmentos del anillo para finalmente ofrecerte ponerte el servicio de su señor como una prueba de valía debes matar a uno de los tuyos a un camarada sin luz por eso está frente a la puerta de llegada trata de persuadir a todos los héroes desde el minuto uno mientras que los sentinelas agrestes son soldados de la orden lo puedes intuir por el dorado de sus armaduras y los grabados del árbol aureo que portan si es que llegas a verlo mientras esquivas sus atropellos y si te fijas siempre patrullan los cuellos de botella por lo que los sin luz deben pasar para cumplir la profecía desde el primer caballero que te corta el paso al salir del tutorial al que custodia la entrada a maliketh y su runa de la muerte no es coincidencia que ese enemigo de tan alto nivel estuviese ahí cuando tú solo tienes una cachiporra el tío está literalmente campeando el spawn todo en Elden Ring está donde está por un motivo y si estamos atentos podremos empezar a unir los puntos hasta descubrir las historias trágicas pero a la vez esperanzadoras que tiene este juego desde un padre que haría cualquier cosa por vengar a su hija a un tarro guerrero que quiere demostrar su valía la belleza de estas historias hace que aunque esté viendo unos NPCs simplones e inertes en un mundo estático en el que nadie hace nada me sienta mucho más inmerso en Starfield por ejemplo mire por la tangente un segundo hay una parte en la questline de las colonias unidas en la que debes defender el espaciopuerto de Nueva Atlantis de un ataque de horromorfo verás el hate verás 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 me lo estoy viendo venir me lo estoy viendo venir pero bueno a ver lo que pasa con Starfield verás no hombre les hace justicia son monstruosidades alienígenas salidas de Predator esta situación es crítica hace años la ciudad de Londinion tuvo que ser abandonada porque un ataque masivo de estas criaturas arrasó las defensas de la ciudad y a todos sus habitantes en un contexto en el que la humanidad patrulla con estas cosas y aún así plantarles cara es difícil las colonias unidas llegaron a intentar usar los horromorfos como máquinas de guerra lo que es básicamente una picadora de carne de ocho patas por esta descripción en Nueva Atlantis te esperará o un escalofriante encuentro en espacios cerrados con el bicho o una escena a medio camino de Independence Day y Helldivers 2 pero lo que en verdad te encuentras en Starfield son un puñado de NPCs con un comportamiento y animaciones cuadriculadas y poco naturales el mismo escenario que ya hemos visto docenas de veces a estas alturas del juego pero con un par de objetos añadidos y efectos de humo formando una atmósfera ridículamente barata que intenta dar algo de base a los diálogos desesperados de los NPCs aunque las animaciones faciales transmiten más un código ictus que cualquier otra cosa hasta que llega uno a hacerse el chulo para luego ir en fila india andando a por los dos horromorfos que hay y ya está los cuales puedes derretir sin recibir ni un solo rasguño parado en campo abierto esto es idéntico a la batalla de Carrera Blanca en la guerra de Skyrim se ve el cartón la historia cuenta grandes cosas el guerrero de las leyendas y el heraldo del fin de los tiempos una defensa popular contra los invasores alienígenas en la capital pero a caso práctico no consiguen hacerlo realidad no te transmiten nada de lo que se supone que tienes que sentir mientras tanto en Elden Ring la tecnología de sus NPCs es incluso menor solo patrulla en un área con unos movimientos muy definidos o se quedan quietos en una pose repitiendo las mismas dos frases hasta el infinito pero cuando sus historias progresan realmente te hacen sentir por los personajes un ejemplo es Bok un semi humano que vive repudiado por los suyos tras ayudarle y ganarte su confianza descubrirás que se siente feo y que cree que no merece amor alguno por ello por suerte le puedes decir que es bello aunque si no se lo dices con esta cara parlante morirá jugablemente eso no tiene ningún sentido tu personaje puede hablar si bien eres bastante corto de palabras en múltiples ocasiones dices frases cortas tu personaje no las pronuncia pero claramente eres capaz de comunicarte de forma precisa con Bok y el resto de NPC sin embargo tengo que encontrar este objeto que por cierto está aquí en la última esquina de este lugar inmundo para decírselo no tiene ningún sentido esto es rebuscado y obtuso solo por el hecho de serlo la belleza de Elden Ring está oculta en parte es tan bella por estar tan oculta eso es algo único pero hay veces que está oculta tras el rebujón más arbitrario de la historia del medio eso es algo único e innecesario pero independientemente de estas presentaciones concretas Elden Ring es uno de los juegos más bellos que hay es un muy a ver es lo que he comentado antes tanto lo oculto como lo que te muestra en primer plano tiene su parte positiva y su parte negativa lo oculto lo bueno es que cuando logras descifrarlo sacarlo a la luz es súper gratificante y se une esa sensación de enterarte de lo que ha pasado con la gratificación de haber rebuscado tú haber sido tú el investigador que ha dado con la clave ¿vale? entonces es como que doblemente gratificante pero claro está oculto y eso requiere un esfuerzo que al final para como digo mucha gente no llega a convencerle no llega a gustarle no llega a compensarle ¿vale? la pérdida de tiempo con lo que luego gana el tema de que te lo den todo en primera mano y lo que veis con Starfield más o menos es ejemplo que no muestra los NPC no muestran emociones la zona es simple es muy simple no tiene mucho sentido todo está puesto ahí por estar puesto simplemente para el reto que te da a dar y ya está yo lo siento a mí Starfield me está gustando todavía no lo he terminado pero me está gustando cosa que empecé sin muchas intenciones y al final me ha enganchado las cosas como son no es una maravilla de juego pero sí que estaba bastante guay pero es cierto eso que el juego al final se nota muy videojuego no es emocionante más allá de las batallas es decir de la adrenalina de la batalla pero es solamente eso no llego a empatizar no llego a enlazarme con ningún personaje ¿vale? al tener algún sentimiento por algún personaje mientras que en Elden Ring sí que llegas a pasarlo mal por esos personajes por Vogue incluso mucha gente yo lo siento pero no mucho pero bueno entiendo que con Vogue mucha gente llore pero sí que hay muchos personajes con los que al final te sientes muy unido Millicent por ejemplo me encanta es una personajilla que vas viendo en tres ocasiones y al final luchas con ella o junto a ella y ahí acaba todo y su final es malo en ambas ocasiones los dos finales que tiene son malos entre comillas así que pero cuando acaba como que te entra un bajón y dices ¿pero por qué? ¿qué ha pasado? si esta personajilla he hablado con ella cuatro veces en 90 150 horas he hablado cuatro veces nada más con ella y me encanta me he enamorado de ella ¿por qué? por lo bien hecho que está este juego y como eso que oculta va poquito a poco saliendo a la luz si tú te esfuerzas un poco y pones de tu parte y cuando aflora toda la historia de una personajilla en este caso Millicent por ejemplo dices no, no puede ser no puede ser que tenga tanta empatía y me sienta tan bien con esta historia aunque acabe fatal o me sienta tan mal con esta historia porque acaba fatal es maravilloso eso es la magia del Den Ring eso es lo que por eso he comentado al principio me da pena que mucha gente al final deje la historia de lado porque no quiere poner de su parte y se pierda esto se pierda estas emociones un mundo desolado por la putrefacción la guerra y los crímenes contra natura pero es un mundo con plantas y animales que continúan existiendo ajenos a la desgracia que hemos traído sobre nosotros mismos hay belleza en la perseverancia de simples mortales desafiando las adversidades hay belleza en la arquitectura que creamos cuando no estábamos ocupados destruyéndonos entre nosotros este juego simplemente tiene tantos detalles y profundidad como pocos otros por ello la comunidad pasa mucho tiempo creando teorías uniendo puntos e intentando descifrar este gran enigma interactivo que es Elden Ring yo no habría entendido ni la mitad de esta historia si no hubiese sido por el magnífico trabajo de Baty Vidya ni por los detectives con streams de chuzo porque si no hay un arma de fuego mi mermada mente no lo comprende os animo a probar el juego y haberos guías y resúmenes de todo lo que sospechéis que no estáis entendiendo lo hace más ameno porque Elden Ring no es un juego perfecto pero sí que es uno de los mejores videojuegos que se han hecho es muy rebuscado pero ese proceso de descubrimiento hace que la belleza oculta de Elden Ring sea incluso más satisfactoria maravilloso 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 que pedazo de video que pedazo de video chavales creo que no tengo que decir mucho más de lo que ya se ha dicho creo que este video va enfocado a aquella gente de la que hemos estado hablando que no disfruta o que no le ve la gracia que la historia o la forma en la que el juego tiene las cosas que tiene para mostrarte al final esté tan oculto o sea tan intrincado al final como veis si ponéis un poquito de vuestra parte se convierte en una auténtica maravilla uno de esos títulos que vais a jugar vais a descubrir vais a descubrir ¿vale? vais a sacar a la luz todo lo que tiene y os vais a enamorar de él y os vais a quedar prendados a tal forma de que pasaran los años y seguiréis pensando en esa auténtica barbaridad que era Elden Ring con esto lo digo todo ¿vale? decidme como siempre ¿qué opináis vosotros? ¿de verdad os gusta esta forma de contar la historia esta forma de tener que esforzarse y ya no solo contra los enemigos la dificultad del juego en sí sino también con el tema de sacar a la luz todas las pequeñas piececitas de lore y luego unirlas y vosotros también rellenarlas con los sitios en blanco como ya sabéis ¿os gusta o lo veis demasiado oculto? sé que muchos de vosotros me comentasteis en su día que el juego que mejor contaba la historia era Sekiro porque era igualmente oculto pero te daba muchas más pistas había algo de más cinemática era más amigable ¿no? con el usuario medio pero decime de verdad ¿qué os gusta? aquí os dejo la pregunta en el aire una historia contada tipo Starfield por ejemplo que te lo mete todo en vena o vamos a decir Assassin's Creed que te lo mete todo en vena con una cinemática cada de segundos un juego tipo Sekiro oculto en cuanto a lore pero mucho más amigable o algo tipo Elden Ring que como te saltes esa espada que está clavada en aquella esquina bajo tierra ya no te enteras de la mitad de la historia de cierto personaje o cierto evento decime vosotros a ver que sacamos en claro de todo esto dicho esto lo comentado me ha encantado el vídeo enhorabuena Merluso se ha hecho un pedazo pedazo de contenido con esto y nada más que os paséis por su canal y que espero que os haya gustado nos vemos en próximos vídeos yo me voy queriendo Elden Ring un poquito bastante más hasta la próxima chicos adiós maravilloso ¡Gracias! ¡Gracias!